muy buenas a todos bienvenidos un día más al canal el señor Skywalker bueno pues quería aprovechar hoy para enseñaros pues más de mi colección de blue rays que tengo que bueno pues si habréis visto en mi canal pues he enseñado las películas que tengo de star wars las películas que tengo del universo de dc y las películas que tengo de tim barton y bueno aún me quedan pues muchas por conseguir de dc me faltan unas cuantas aunque conseguir de star wars y me faltan que conseguir algunas de tim barton y bueno pues os voy a enseñar pues también otros títulos no otras películas que tengo pues de otros directores y de cosas un tanto distintas pues que he enseñado pues no tan específico como lo que he enseñado anteriormente y bueno pues lo que sí que en verdad que ya no voy a de momento las que quiero comprar siguientes pues sí que quiero terminar de coleccionar las de tim barton las de star wars y las de dc que me que me falten así que serán mis primeros objetivos pero bueno tengo aquí otras tantas películas tengo aquí otros tantos títulos de los que los de los que os quiero hablar yo quiero enseñar y bueno pues muchos los he conseguido pues por tema de black friday no en por ejemplo en media mar que estaban quizá 50 por ciento un dos por uno no la verdad que habían ofertas bastante buenas ayudas que las he conseguido en sex no que esa tienda pues también suelen tener películas de segunda mano a muy muy buen precio y de vez en cuando pues le hago una visita a la tienda a ver si hay alguna película que me llame la atención o que me guste la verdad que la última visita fue hace una semana o un poco más y tienen la película de blade en blu-ray y la verdad este creo que estaba 10 euros o algo así dije bueno pues tampoco está tan mal 10 euros para la primera película de blade pero la verdad que no lo cogí y me arrepiento muchísimo espero que la próxima vez que vaya pues la acabe pillando y bueno pues ya veremos alguien más películas se vienen a mi colección que de momento tampoco es que tengan muchas películas la verdad empecé hace poco pues a coleccionarlas en formato físico y creo que a día de hoy tendré unas 30 o algo así pero bueno poco a poco pues iré aumentando mi colección bueno pues la primera que os voy a enseñar es mi vecino totoro la verdad es que el estudio ghibli me encanta me gusta muchísimo y a día de hoy esta es la única película que tengo del estudio ghibli y bueno pues seguramente la habéis visto y la verdad que es una auténtica chula de película la verdad que también son películas bastante fallantes y tienes que entender un montón no el tema de la cultura japonesa y todo eso para entender muchísimas muchísimas referencias cosa que hay una cantidad de simbolismo y de significado detrás de las películas la verdad que increíble hay otras películas que también me he visto por ejemplo el viaje de chihiro también me gusta muchísimo también me he visto la princesa monono que creo yo considero que esté mis favoritas que al menos me acuerdo así alguna más que haya visto esas son así como las más reconocidas junto a mi vecino totoro y bueno pues hay un montón de películas que bueno ya hay muchos títulos que aún me falta y bueno pues poco a poco los iré consiguiendo y bueno también recargo que yo solo colecciono en blog de la verdad es que el formato dvd es algo que ya no me interesa no la calidad dvd ya no me interesa con la calidad que tiene ahora mismo el blot ahí que puede ser un reportado en una buena tele la verdad que se ve increíble no en la imagen y bueno pues que esa es la única que tengo y de esa pues pasamos a este pedazo de peliculón un clásico de los 80 que es blade runner y que bueno pues este ejemplar pues te ven y con esta cajita no con esta este cartón que protege la película y aquí tenemos la película no se no me equivoco era de el 84 puede ser a ver si lo miro bueno bueno ahora mismo estoy así buscando intentando buscar pero yo jugaría que sí que era del 84 o por ahí no me acuerdo muy bien pero bueno vamos que esto es un tremendo peliculón y que tenía que tenerlos sí o sí en en formato físico y bueno pues ya está junto a la segunda parte que tenemos aquí pleta del 2049 que me pareció muy muy buena secuela y me da mucha mucha pena que no tuviera tanta repercusión en la taquilla no cuando fue sosteno porque no tenemos continuación cosa que deban de sacar pero ya de ya porque de verdad me pareció buenísima ya ganaron unos momentos que está considero que está muy muy igual o casi o casi un poco superior de la primera entrega pero que vamos que las dos juntas son una auténtica maravilla de ciencia ficción increíble que si no me equivoco esta primera entrega está basada en un libro creo que no es se llama los los cordero las ovejas sueñan con ovejas mecánicas o si creo que se llamaba lo mecánico no los droides suenan con ovejas mecánicas o algo así creo que no me acuerdo muy bien ahora del título de la novela pero vamos que si no queréis leer o la novela tienes estas dos pedazos de películas y en esta también lo interesante es que claro el problema que también tiene mucho mucha polémica esta película porque tiene muchos cortes no y bueno pues esta parece ser que es el montaje final que dieron publicado y dos y hay dos finales distintos y igual hay como distintos montajes y todo eso y bueno al igual este es el directo scat no el corte del director y al igual pues es el final necesario para que haya una continuación publicado el otro final no puede tener continuación no depende del final que tenga pues es muy curioso eso no pero bueno ya tengo aquí las dos y que dentro del poco pues me haré un revisionado seguramente sí o sí porque me parecen tremendos películas de verdad increíble la verdad que tengo muchas ganas de verme de nuevo la segunda porque quiero que después de verla en el cine no no me la ha vuelto a ver y bueno pues aquí tenemos también otro clásico del cine bueno claro no tan de los 80 pero sí tenemos aquí del 99 que es matrix como podemos ver pues también tiene el mismo cartoncito que protege y bueno por ahí pone ahí esquiva esto no y se ve la bala y lo que le dice trinity a la gente ese y bueno pues aquí tenemos la primera película de matrix que bueno me faltan por conseguir las otras dos que conforme pueda pues la conseguiré y me parece una auténtica pasada de trilogía y bueno pues hace poco es este no la cuarta y debo decir que a mí personalmente no me gustó nada esta nueva entrega la veo muy muy por debajo de esta trilogía original y la veo que vamos que no 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 siento la esencia de matriz en esa película y no sé yo me quedé en el cine saliendo diciendo no sé qué no sé qué he visto pero bueno tengo la primera no que es la la original y bueno pues luego ya están las dos que pues cuando pueda pues las conseguiré y de verdad que me encanta es que nunca me canso de ver matriz me parece una maravilla las hermanas wazowski de verdad que hicieron un tremendo trabajo con esta trilogía de verdad que una auténtica pasada y bueno pues de la semana wazowski pasamos a zack snyder que bueno como sabéis zack snyder es un director que me gusta muchísimo aunque en este caso no es una película suya pues tenemos aquí la segunda entrega de 300 la primera así que suya dirigida por él y aquí tenemos el equipo que trabajó con él y han tenido esta segunda entrega que también está inspirada en el cómic de jerges no las esa continuación del primer cómic de frank miller del de 300 que primero sí que lo tengo estará está por ahí al lado del de watchmen aunque no se ve mucho y me falta por conseguir también el cómic de la segunda no que es esta de jerges y sigo esperando la tercera entrega porque evidentemente tiene que haber una tercera entrega donde veamos esa batalla final esa batalla de platia donde finalmente los espartanos no los griegos unidos consiguen vencer al ejército de jerges y expulsarlos de grecia eso es lo que ocurre en las guerras médicas pero bueno es algo que tenemos que ver sí o sí en la película no en el cine en una tercera entrega y bueno pues me falta por conseguir la primera la primera así que es verdad que la tengo en dvd pero no la tengo en blu-ray y evidentemente pues quiero tenerla en calidad blu-ray la verdad que ha tenido críticas dicen que no está a la altura de la primera entrega la verdad es que evidentemente el personaje de de mí esto crees pues evidentemente no es el potencial no que tiene el re leónidas en con que era valer no en la primera entrega pero yo la considero una muy muy buena secuela y es muy interesante porque es una precuela es una secuela y una con y algo que sucede a la vez no es como que tiene esos tres momentos esta película que está enlazado con la primera entrega y bueno pues te muestran aquí en la batalla de a ver si me acuerdo cómo se llama de salamina puede ser que bueno pues ocurre pues aquí vemos que ha ocurrido la batalla en el mar que a mí me parece una auténtica pasada así que hay algunas cosas que son repetitivas que bueno pues hace un poco pesadas y tal igual pero hay otro momentazo la batería me parecen bestiales la secuencia de acciones a batalla de maratón que vemos al principio me parece una auténtica maravilla con una banda sonora y bueno yo conseguí que esté este actor que no no sé no me acuerdo cómo se llama que hace teme esto crees pues no está tan mal no espera que no tiene la misma fuerza que le unidad pero bueno está increíble en esta película de verdad que me gusta muchísimo y bueno ahora también seguimos con zaga nether está así que verdad suya su película en animación que es gajul la verdad que está muy muy chula me gustó muchísimo está la conseguí en sex y fue un poco cagada porque como podéis comprobar sólo es la edición 3d no me di cuenta la vía así que está muy buen precio y dije pues míramela allí y yo estoy emocionado llevándome películas ahí todo contento pues sin darme cuenta que sólo pone ahí abajo sólo disponible en 3d así que nada la tengo por tener porque no la voy a poder ver porque no tengo ni televisión en 3d no tengo ni el productor blu-ray en 3d no tengo ni gafas de 3d ni nada simplemente pues tengo un blu-ray normal y pues una tele pues normalita así que nada simplemente pues para tenerla de colección y poco a poco y completando pues las películas de zaga nether que también mostrará muchísimo tener su filmografía y bueno pues pasamos a otro clásico otro tremendo peliculón que es el club de la lucha lo en la primera vela es que no se habla de club de la lucha la verdad es que me acuerdo que cuando la vi por primera vez me quedé flipando de tremendo peliculón es el final me dejó rotísimo no me esperaba para nada y bueno pues igual tiene el cartelito este y aquí tenemos pues la portada y la contaportada y de verdad que me parece un tremendo peliculón que no sé por qué estoy esperando tanto a volver a verla porque vamos es que me parece increíble y creo que tiene y la verdad que la portada y todo esto me parece que está muy muy bien así que nada dentro de poco pues me haré un revisionado de este tremendo peliculón y bueno luego pasamos a este blu-ray que es una edición que te vienen dos películas que bueno pues te viene el sicario 1 y el sicario 2 la verdad que descubrí el sicario no la película antes de que se estrenara la segunda y la verdad que lo flipé me gustó muchísimo la primera de del sicario me pareció muy muy buena película y me gustó tanto que fui a ver la segunda en el cine y la verdad es que la segunda también me pareció que estaba genial y son de esas películas de bueno de acción de trama y todo eso que de verdad que está muy muy bien y tenemos aquí es que tenemos un reparto increíble que está josh brolin es que tenemos a benicio del toro y tenemos también a emily brum que también está impresionante en la primera de verdad que los tres actores me gustaron muchísimo en su papel y todo eso la verdad que benicio del toro está increíble y también lo dicho me toca hacer un revisionado de las dos porque creo que la última fue para ver el estreno del día del soldado no es la segunda sí y de verdad que me encanta son unos peliculones increíbles y bueno pues pasamos ya a la última película que es malditos bastardos que me encanta el cine de cuentin tarantino y también tengo muchísimo pendiente tener toda su filmografía concepto a sus películas y tenerla ya allí mi colección y bueno pues esta es una de mis favoritas de verdad me encanta la trama que tiene este peliculo es que no puede ser de otra forma aún me acuerdo de esa de ese principio ahí que en esa conversación entre es que me cuesta mucho decir el nombre de christoph wolf creo que es así como se pronuncia esa conversación que tienen como general no así alemán y con ese francés de verdad que esa media hora o 20 minutos lo que dura y esta conversación me parece increíble se nota la tensión se nota el juego que hay de verdad que una auténtica maravilla yo vi el principio se dice que ya sólo viendo esto me parece ya me va a encantar el resto de película y luego pues las secuencias de acción son muy bestias la pelea lo que sucede ahí al final con el cine no porque se centra prácticamente la trama con el cine todo eso y de verdad que una película que si te gusta tarantino la vas a disfrutar pero muchísimo muchísimo así que nada de tarantino también tengo pendiente tener todas todas sus películas pues para tener así también a nivel en mi colección de de cine porque es eso hay películas que las tengo así pues sueltas porque me gustan pero sí que hay verdad que hay directores que el editor tienen pues su filmografía y bueno antes se me había olvidado pero quería enseñaros pues la estantería que compré bueno típica de ikea pues para tener los blu-rays y bueno pues de momento lo tengo muy muy vacío aquí arriba estas son las enteras que bueno las películas que os he enseñado hoy voy a colocarlo así mejor y bueno pues de momento tengo estas aquí y en la balda de abajo pues tengo que colocar las de star wars que bueno pues poco a poco iré cosiendo las que me faltan y en este lado pues como podéis ver tengo las de dc y luego pues tengo las de tim barton que también me faltan unas cuantas a conseguir a ver si pues poco a poco pues consigo sobre todo me voy a centrar en esta balda en conseguir al menos todas las de star wars también quiero intentar a ver si consigo la serie de the clone wars también me gustaría tener los blu-rays que ya he visto así en páginas de segunda mano tipo wallapo winter y bueno pues por amazon sí que he visto que están a buen precio las que me faltan de tim barton por ejemplo y desde c pues tampoco me faltan así muchas tampoco hay muchas películas la verdad y luego pues aquí abajo pues bueno tengo en contado esto es casi una palilla no la banda sonora de hércules y bueno pues también encontré esto de aquí que son dvds que creo que sigo teniendo más bueno pues también son vhs de la primera es una película de star wars cuando salieron también tengo de la trilogía original los vhs luego tengo dvds que bueno podéis ver aquí el dvd 300 y luego pues son como típicas películas estas japonesas así de samuráis y tal y luego pues tengo estas películas que parece ser que son como de de fantasía los leprechauns la reina de las nieves y aquí las judías mágicas dinotopía que me suena que la dinotopía sí que es así famósica hija son los argonautas y bueno pues tengo más dvds por ahí un poco random no por así decirlo que bueno pues ya cuando lo saque de las cajas pues los enseñaré más y nada prácticamente quería eso quería enseñaros pues un poco pues lo que tengo de 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 blu-rays que ahora mismo sólo es esto pero bueno ya irá aumentando la colección poco a poco y bueno pues ya os he enseñado todas estas películas ya sabéis que tienen comentarios para dejarme que que os parecen las habéis visto no las habéis visto las tenéis no las tenéis que comentar alguna de las que he enseñado cualquier cosa que queráis ya sabéis que yo encantado de de leerlos y de contestar y que de todos pues compartamos nuestras colecciones y como y compartamos pues nosotros de las películas que nos gustan y todo lo que queráis comentar y bueno poco más que añadir que espero que os haya gustado el vídeo y que muchas gracias por verme y que nos vemos en el próximo hasta luego